Música Queridos amigos micro, pequeños y medianos empresarios como cada día miércoles desde las 21 a las 22 horas la fuerza productiva de Magallanes la micro, la pequeña y la mediana empresa toma autoridad sobre este canal de televisión y hace gremialismo de empresas de menor tamaño a través de las ondas de Polar Comunicaciones una manera moderna de hacer gremialismo para quienes venimos de la antigua escuela de hacer gremialismo de empresas de menor tamaño nosotros nos reuníamos, íbamos a una reunión en esa reunión había un presidente, un secretario, un tesorero hoy día lo hacemos de manera más moderna pero tratamos los temas que nos afligen que nos interesan que son atingentes al mundo micro, pequeño y mediano empresarial Queridos amigos micro, pequeños y medianos empresarios que están en sus casas vamos a dar comienzo a esta edición de Fuerza Pyme está con nosotros don Dalibor Eterovich Díaz consejero regional, le conocí allá en la gesta de la movilización del gas pero hoy día en otro rol está con nosotros don Dalibor Eterovich Díaz a quien le doy una cordial bienvenida Dalibor, bienvenido a Fuerza Pyme Gracias Ramón, muchas gracias por la invitación un saludo fraterno a los trabajadores en el fondo a los trabajadores de este siglo que son estos Pyme, estos Pyme que es el trabajador número uno de estos pequeños emprendimientos que cuesta tanto echar adelante así que yo siempre digo el mundo ha cambiado y hoy día los trabajadores también cambiaron hoy día no estamos hablando de empresarios estamos hablando de gente que pone las mete las manos igual que sus colaboradores que sus trabajadores por lo tanto me parece muy importante hoy día estamos hablando más del 85% de la mano de obra en torno a estas Pyme y Mibime Oye, me parece interesante lo que dices porque vamos a hablar de hace 30 años atrás donde veíamos a un maestro albañil, carpintero maestro en su oficio y contrataba uno, dos, tres, cuatro ayudantes quienes le colaboraban en su quehacer hoy día ese maestro es un microempresario que contrata a las personas que le colaboran eso sería más o menos en términos modernos lo que está ocurriendo hoy día yo me acuerdo de de un amigo que me comentaba más o menos más o menos la siguiente figura dice que su padre su padre era carpintero mueblista y que el abuelo de mi amigo envió al papá de mi amigo a un taller para que le enseñaran el oficio de mueblista y durante un año él tuvo que pagarle al dueño del taller un peso mensual para que le enseñe el oficio a su hijo después de un año el dueño del taller comenzó a pagarle durante un año un peso al aprendiz mira hoy día nosotros enviamos a nuestros hijos a colegiarse así es a capacitarse pero se cuesta un poquito más que un peso hoy día sí sí la verdad esperemos que eso cambie mira está en nosotros que cambia está en nosotros ahora fíjate que con todo este tema Dalibor de la de la colegiatura hemos ganado hemos perdido y porque yo te hago este alcance porque yo quiero hacer una crítica fíjate y con nombre y apellidos aquí nada de estar ocultando cositas eléctricos anda tú hoy día Dalibor a buscar un eléctrico no los hay un electricista un electricista y lo otro que es más complicado aún anda a que te cumplan y yo ¿por qué te hago este alcance? porque cuando tú aprendes de un maestro no solamente aprendes el arte y el oficio también aprendes las buenas costumbres hoy día las malas costumbres priman más que las buenas costumbres sí, claro hay lo que tú planteas respecto de los oficios particularmente de estas carreras que en el fondo son técnicas hoy día vemos que hay un proceso profundo de deformación de degeneración del modelo educativo chileno o sea y aquí lo que es rentable es generar carreras profesionales en lo posible carreras profesionales de pizarrón que no requieran ni laboratorios ni maquinaria que no requieran ningún tipo de especialización mayor porque no son negocios entonces hemos perdido la posibilidad de tener estas carreras o estas escuelas de artes y oficios por ejemplo hoy día se replantea y se replantea el calor de la reforma educacional se va a instalar uno de los primeros centros de formación técnica del país en Magallanes en los terrenos de la Universidad de Magallanes entonces la idea es precisamente retomar eso hacer una cadena entre lo que es la enseñanza media cierto la reforma parte de la educación paribularia hay que decirlo contempla la educación paribularia básica enseñanza media pero una vez que estás en la enseñanza media no tienes por qué necesariamente ir a parar la universidad tienes un paso intermedio que es muy necesario hoy día que tiene que ver con la formación técnica y con la formación técnica aterrizada a la realidad de Magallanes a la necesidad del desarrollo productivo de Magallanes entonces hoy día hay cosas que no están simplemente hoy día tú dices no hay electricista un dirigente de dueños de camiones me dice no hay conductores de camiones necesito aproximadamente 500 conductores y no están entonces cómo es posible que nuestro modelo educativo sea capaz de formar un mecánico por ejemplo pero que además tenga la capacidad de manejar cualquier tipo de maquinaria cualquier tipo de vehículo no es tan difícil creo yo pero se desechó esa parte porque seguramente no es negocio hay que retomar hay que ir a la gratuidad y hay que retomar estos temas pero Dalibor el tema no es que no hayan conductores si conductores hay el tema está quién responde porque finalmente si para nosotros por ejemplo el llegar a las 8 a trabajar era como normal natural hoy día la gente no responde a los horarios son muy pocos entonces estamos hablando de un tema de disciplinas bueno también hay de eso cierto pero por ejemplo un buen ejemplo es la llegada de mini invierno generó que tuvieran que formar sus propios profesionales conductores de maquinaria pesada y muy pesada muy especialidad damas que hoy día manipulan estos camiones enormes porque claramente no estaban fue la propia empresa la que tuvo que invertir cierto en un simulador en un aparato que permita formarlos esos trabajadores no son impuntuales tienen una renta acorde a la labor que desarrollan por lo tanto ahí hay un paso adelante un paso al frente en lo que debiese ser la capacitación ellos avanzaron dieron un paso más como dices tú porque hay condiciones distintas más allá de que podemos estar de acuerdo o no con muchos aspectos de lo que significa el carbón hoy día pero concretamente para el mundo laboral ha sido un avance y ha generado por ejemplo escasez de conductores en otras áreas hoy día no tienes para otro tipo incluso para los colectivos cuando llegan los buses de movigás también se produce una deserción desde el colectivo al bus porque hay un horario hay un sueldo base hay una forma distinta de relacionarse una relación contractual diferente entonces lo que significa mejor calidad de vida claro que y un grado mayor de especialización hace que la gente migre entonces hoy día por una cosa natural normal al final todos buscamos mayor renta entonces un poco lo que te quería comentar es que qué costaría que el joven de cuarto medio que es técnico mecánico o estudió una carrera similar en la escuela industrial en el Don Bosco además tenga un plus una licencia de conducir que le permite desarrollarse además en esos ámbitos hoy día tú formas a un joven en conducir estas maquinarias horquillas para levantar carga y le cambia automáticamente la vida digamos de haber estado cesante a tener esa posibilidad porque no hay operadores para levantar contenedores para levantar carga en las bodegas y aparentemente algo tan simple pero nos lo está entregando el sistema entonces tenemos que hacernos cargo del problema que existe hoy ¿cómo hacemos para que la solución sea una solución real y no sea una solución de parche claro porque hasta el momento da la impresión de que se han producido solamente soluciones de parche claro hoy día por eso es que se habla de reforma educacional porque son procesos además en el largo plazo no puedes tú decir hagamos esto dictemos un curso más una carrera más abramos un centro de formación técnica y punto es un correlato en términos de la calidad de la calidad de los profesores ¿cierto? la carrera docente ¿cierto? el tema el tema del lucro que se termina con el lucro más de 700 colegios pasaron durante ahora hace poco tiempo ¿cierto? este año a la gratuidad por lo tanto se está avanzando todo un concepto de educación distinto que no es otra cosa que lo que se aplica en otros países pero como tú bien dices no puede ser parche tiene que ser un correlato entre la posibilidad del acceso a la educación que esa educación sea de calidad y que sea permanente en el tiempo que el Estado la pueda financiar y la pueda mejorar entonces esa es la gran batalla hoy día pero eso significa que quienes estaban lucrando hoy día obviamente se oponen porque hay un tema ideológico de fondo es una reforma ideológica la educación así que esa es la batalla que hoy día se está dando y en eso estamos convencidos de que la reforma educacional tiene que seguir adelante creo que nos cambiamos de tema pero es importante la educación yo no creo que nos hayamos cambiado de tema porque finalmente que es lo que estamos haciendo tratando de dilucidar un problema que si o si le afecta a la micro a la pequeña y a la mediana empresa para nada nos hemos salido del tema por el contrario quizás estamos recién metiéndonos en el problema real que tiene la PYME o que lo va a tener en 5 o en 10 años más bueno ya está porque estamos hablando de que definitivamente hay un sector de los camioneros por ejemplo que no tienen choveres el problema está instalado como resolvemos hoy ese problema en realidad estamos buscando la solución a largo plazo claro ahora hay cosas que son más rápidas como por ejemplo formar o instalar el ramo en una determinada carrera eso no es tan complejo decir bueno el plus va a ser que además pueda manejar maquinaria eso no es tan complejo de hacer pero tiene que estar en un todo en un contexto hoy día por ejemplo hace poco hace poco tiempo firmamos un convenio de programación entre el gobierno regional y el ministerio de economía estuvo el ministro Césped sacaba el ministro de economía un par de ocasiones vino la presidenta a firmar el convenio finalmente y son 28 mil millones de pesos que van en dos componentes 17 mil tengo el número aquí para no equivocarme 17 mil millones los pone el ministerio de economía y 11 mil casi 11 mil millones los pone la región entonces con esos 28 mil ¿a dónde llegamos? llegamos a Corfo a Cercotec al turismo Cernatur estos 28 mil millones de pesos son anuales no son son en 2015 2018 el total pero está dentro del gobierno digamos entonces hay una programación anual y tiene que ver también con la capacidad que tienen los servicios de ir generando los programas entonces aquí va yo que también tiene que ver con la capacitación entre comillas de los MIPIME de los PIME porque aquí van a haber centros de incubación de negocios financiados desde el Estado donde se les va a entregar una orientación al empresario al comerciante de manera de que vaya de la mano guiado para poder capacitarse y mejorar su performance en materia de negocio hoy día es una necesidad o sea hay un tema que a ver nos hace si aquí quizás vamos a saltarnos el tema porque hoy día sí o sí las encuestas nos hablan de que hay un nivel de desaprobación tremendo y por qué yo te hago este alcance inmediato porque estamos hablando de 28 mil millones de pesos en tres años ¿qué? no sería más práctico porque el tema está ahí que definitivamente nosotros comenzamos a hablar de 28 mil millones y yo inmediatamente dije anuales tú me dijiste no tres años ¿por qué no dividimos derechamente esos y le entregamos esos 28 mil en tres y le entregamos la información a la gente al poblador la información correcta porque te das cuenta que surge por eso es el alcance de que el nivel de desaprobación porque sentimos y aquí yo me pongo la chaqueta de pueblo inmediatamente y porque además lo soy ¿no es cierto? entonces digo pero por qué me dicen 28 mil cuando en realidad este año va a dar para esto no porque el convenio la gracia que tiene el convenio de programación es que es un compromiso vale decir no es que aquí podría pasar algo y se terminaron las lucas porque si no no hacemos el convenio de programación pues simplemente confiamos en la palabra del ministro que va a decir mira de aquí a tres años te voy a pasar tantos recursos el convenio el convenio de programación obliga obliga al ministerio y al gobierno regional a comprometer esos recursos en tres años 28 mil millones que no estaban 28 mil millones que no tenían la seremia de economía por lo tanto no los tenía Corfo ni Cercotec ni Cernatur esa es la novedad y es histórico porque no se había hecho nunca un convenio de programación de estas características siempre se hace en convenio de programación por ejemplo en materia de infraestructura convenio de programación por ejemplo para construir viviendas y decimos vamos a construir tres mil viviendas en tres años por ejemplo pero nunca se había hecho un convenio de programación que diga relación con programas de inversión y que vayan directo a la vena del PYME y del MIPYME entonces por eso yo te lo planteaba porque no es no es un anuncio para que se entienda a ver cuando hablamos de convenio de programación estamos hablando que definitivamente estos dineros están comprometidos en los próximos tres años van a estar se van a dividir estos veintiocho mil en tres eso es y es más pueden aumentar si eventualmente uno de estos servicios públicos dice ¿sabe qué? tengo una muy buena idea tengo una ya pues le vamos a decir ¿con cuánto se pone? ¿con cuánto se pone? si el ministerio pone más probablemente la región también le interese y también ponga otro poco y ya no sean ¿de quién depende eso? ¿de que la región se ponga con más y el interés? bueno por una parte del CORE el consejo regional en pleno el intendente y el consejo y por otro lado del ministerio del ministro entonces cosa que tendría que hacer claro por ejemplo en este en este momento el convenio de programación no incorpora al sector pesca porque simplemente el ministerio de pesca no no participó pero eventualmente podría en el próximo año pesca decir ¿sabe qué? voy a hacer quiero invertir en Magallanes para fomentar la pesca artesanal para avanzar en no sé en un programa específico dedicado a la pesca artesanal y el ministerio se pone con tanto y nos va a preguntar ¿con cuánto se pone la región? ahí viene una negociación una conversa porque en el fondo uno tiene que ponerle carne y hueso a esto ¿cómo lo hicimos con el convenio de economía por ejemplo con CERCOTE con Corfo dijimos bueno queremos indicadores regionales queremos que esto se territorialice que queremos que llegue no solo a los a los MIPIMES de Punta Arena queremos que vaya Natalia por venir a William perfecto se puede queremos que haya una componente de género queremos saber cuántas mujeres emprendedoras van a tener acceso a esto en la región queremos que los proveedores sean de la región para estos programas entonces esa es la función del CORE poner esa sustancia política esa mirada política ¿qué es la mirada de la región? los CORE no son economistas pero son gente del deporte gente cierto del sindicalismo en fin de distintas áreas y por lo tanto tienen un aporte que hacer en estos temas entonces ¿cuál es la ganada para la región poniéndose con lucas para este convenio? la ganada es que se le pongan criterios regionales y eso es lo que se ha ido logrando tal y por te voy a esto es nuevo para mí este tema del whatsapp me dicen que el whatsapp es 56993453426 y aquí hay un saludo un saludo de los dirigentes de gendarmería por whatsapp para Dalibor eterois te están saludando de gendarmería interesante un saludo para los dirigentes hace un tiempo atrás estuve conversando con unos dirigentes de de gendarmería quienes manifestaron su interés de participar en el programa la verdad que el fuerza pyme se maneja de manera muy compleja porque comprenderás tú que hay presión también o sea llegan los colegas de oye queremos de distintos sectores queremos estar y uno tiene que obviamente obedecer si esto es gremialismo obedecer hace pase así funciona este tema pero los saludos para Dalibor eterois están muchísimas gracias entonces para los amigos de gendarmería como alguien dijo por ahí el pueblo verde ah sí el pueblo verde bueno pero pero me pareció entretenido este tema del whatsapp de polar comunicación estábamos estábamos tocando este tema que obviamente que que influye que afecta y que obviamente nos tiene que poner contentos a todos los emprendedores a los micros a los pequeños y a los medianos empresarios del arcón de Magallanes Dalibor no sé si si has tenido acceso a las a las encuestas a estas cosas que van midiendo el quehacer económico y son medidas complejas porque no nos traen buenas noticias no en general las encuestas las encuestas hoy día creo que no se salva nadie en realidad de de la mala evaluación en general digamos hay aspectos rescatables obviamente que probablemente uno puede decir son menos malos pero hoy día hay una desazón un desagrado en la comunidad y es tanto el volumen de información de imágenes que tú ves por la televisión las mismas redes sociales que yo te diría que cuesta mucho procesar igual y llegar al fondo de cada tema o sea y muchas veces te la tiran chueca digamos y tú la compraste porque por ello mismo que yo hace un rato atrás cuando tú nos mencionaste los 28 mil millones de pesos yo te dije inmediatamente porque ya venimos con esa claro esa suspicacia no son 28 mil anualmente son 9 mil ya terminó el tema son para este año 9 mil millones de pesos que tenemos que se van a destinar a Corfo Cerco Texanatur acá y allá y estamos claros no la diferencia es que este convenio de programación yo te puedo decir que hasta el 2018 está comprometido te mentiría si te dijera que hasta el 2020 digamos porque es falso pero si hasta el 2018 son es lo mismo que si te dijera que es para un año digamos yo te garantizo que es para tres años porque está comprometido así entre la región y el ministerio digamos eso es una realidad y se va a ir entregando en la medida que como te digo estos servicios públicos tengan los programas cierto se llame a los famosos concursos y se vayan entregando los recursos aquí hay por ejemplo un programa de barrios comerciales que es muy interesante para el sector 18 de septiembre para Puerto Natales y Williams estuve conversando con la señora Rita Rita Soto la presidenta de la asociación gremial del comercio detallista Rita Soto Lemus hay capacitación es un proyecto muy bonito para toda la 18 de septiembre saludo para la 18 entonces se trata de darle un entorno un relato como se dice hoy día al tema del comercio local guardando las proporciones nosotros si recordamos años a ciertos teníamos el panadero el zapatero cierto bueno hoy día el comercio local existe todavía tiene esas características y hay que retomarlo hay que recuperarlo porque qué chiste tiene ir al mall necesitamos más mall necesitamos más galería tenemos que retomar esa vida de barrio porque al final no solo es comercio es convivencia es buena calidad de vida es sociabilizar es dejar un poquito el teléfono para conversar con el almacén a propósito de lo que tú dices y después de esto vamos a una pausa pero cuando tú vas al mall hay algo que tienes que tener claro cuando tú vas al mall estás enriqueciendo a un grupo económico totalmente eso está claro es más incluso fuera del país cuando tú vas a un negocio de barrio estás favoreciendo a uno de los tuyos así es y a una cadena y eso quizás esos conceptos son los que hay que instalar claro porque cuando yo te digo yo barrios comerciales no se trata en realidad de pagarle una pintada a todos los negocios iguales y ponerle una banca al frente porque eso no tiene chiste se trata de levantar un relato tiene que ver con capacitación yo te voy a enviar te voy a enviar porque me lo envió la Carmen Greco que es una dirigente gremial de Valparaíso y me envió un afiche que ellos están fomentando te lo voy a enviar porque es muy bonito que habla justamente de que debemos de favorecer a los nuestros al pequeño comercio de barrio el mismo pasa en Puerto Williams por ejemplo que está cambiando totalmente hoy día pero el centro comercial que ellos tienen que es muy característico es pequeño eso también va a tener una intervención muy muy interesante va a cambiar la cara a Puerto Williams va a ser muy muy bueno y eso tiene que ver con este convenio de programación como te digo para concluir dejar claro una cosa cuando hice la crítica de los eléctricos yo quiero también destacar a dos buenos no no si hay pues como no pero los que yo conozco primero y con nombre y apellido acá Carlos Sánchez Garrido un microempresario esforzadísimo trabajador puntual le va el descueve le va muy bien pero es enfermo de bueno para la pega y el otro lo tengo anotado acá miren y también se los voy a dar porque estas cosas hay que destacarlas entonces Carlos Vázquez Carlos Vázquez es un microempresario lo conocí no hace mucho entonces las cosas buenas hay que destacarlas pero las malas por Dios que también tenemos licencias para decirla vamos a una pausa comercial y retornamos para seguir conversando con don Dalibor Eterovich Díaz